Ciudad de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, ordenará al Instituto Nacional Electoral considerar que los votos donde se marque el nombre de Margarita Zabala y el de otro candidato serán validos para el candidato registrado. La mayoría de los magistrados del Pleno de la Sala Superior del TPJF indicó que el sentido de sus votos irá a favor de la sentencia que obliga el INE a modificar el acuerdo que tomó sobre el cómputo de las boletas donde se marque el nombre de la ex-candidata independiente que renunció a la A. La sentencia, votada a propuesta de la magistrada presidenta Yanino Talora, determinó que el INE debe hacer los ajustes en su próxima sesión de Consejo General. Asimismo, la sentencia ordena también que si el ciudadano pone la marca en la boleta solo en el recuadro con el nombre de Margarita Zabala, deberá considerarse un voto nulo. La sentencia se resolvió a partir de una impugnación presentada por el PAN al acuerdo del INE que consideraba nulos los votos por Zabala y otro candidato registrado. Ese acuerdo del INE consideraba como voto por candidato o no registrado el que el ciudadano marcara solo por Zabala. La sentencia modifica los dos supuestos del acuerdo del INE y le ordena difundir a los ciudadanos la información sobre los efectos jurídicos del voto por Margarita Zabala, en esta nota, Política México Margarita Zabala INE. Gracias por ver el video.